Es una mentira que la Delegación de Paz de las FARC haya ejercido presiones sobre Naciones Unidas, el Centro de Pensamiento y la Conferencia Episcopal, organizadores de las audiencias para impedir la presencia de Clara Rojas. Ellos mismos pueden dar fe de lo que decimos. Por lo demás, ella ni siquiera ha sido seleccionada para el segundo encuentro. Es exagerado y malintencionado derivar de esta situación particular que las FARC-EP como organización muestra incompatibilidades con el acuerdo que hicimos de reconocer a las víctimas y asumir las responsabilidades consecuentes.